Noticia de última hora, la triste despedida de Joaquín Prat de Ana Rosa Quintana por su operación. Ana Rosa Quintana lleva apartada más de casi seis meses de la pequeña pantalla de Telecinco y son contadas las ocasiones que ha aparecido, siempre con una actitud positiva, demostrando una actitud ejemplar, y Joaquín Prat, su compañero en el programa, ha querido dar la última hora, y es que ayer comió con ella en su casa. Esa foto que veis es de Ana Rosa Quintana practicando yoga, es una foto que ha subido en las últimas horas. De alguna manera, es una disciplina que le ayuda a coger fuerzas para seguir adelante. Joaquín Prat ha mandado este desgarrador mensaje, diciendo que está orgulloso de ella, de su trabajo y perseverancia, de su esfuerzo y atención de sus ganas de vivir. El compañero de cadena de Jorge Javier Vázquez también ha desvelado que la presentadora tendrá que someterse a una intervención quirúrgica en los próximos días. Eso sí, no ha querido profundizar en los detalles del procedimiento. Es curioso porque ha dicho que, debido al estilo de vida que ha adoptado Ana Rosa Quintana, no se ha sometido a ninguna sesión de quimioterapia. Está claro, hay cariño a Ana Rosa Quintana, todo el mundo quiere que vuelva y es normal. A nadie se le desea que no pueda superar esta enfermedad. Todos los días, en todos los programas, en Sálvame, ya es mediodía, ya son las 8, incluso en Viva la Vida, siempre le mandan un beso de cariño antes de concluir la emisión o durante los diferentes programas. Hay algún medio que apunta que Ana Rosa Quintana ha dejado la costumbre de caminar todos los días, porque dice que ya no se encuentra con fuerzas y que lo que le está suponiendo una liberación es precisamente practicar el yoga. Ha sonado un poquito raro este mensaje de Joaquín Prat, lo ha hecho para tranquilizar, pero el hecho de que haya una intervención, una operación a la que se va a someter en los próximos días, pues desde luego ha desatado todas las especulaciones. Yo creo que tenemos que ser positivos, ella lo está siendo, está teniendo una actitud ejemplar y desde luego, por supuesto, le deseamos todo lo mejor. En fin, aquí lo dejo más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.